Ayer Ayer quisiste ser mi amiga Ayer quisiste ser eterna Y voy cayendo solo y sin placer Y voy mojando todo lo que ves Ayer quisiste ser mi amiga Ayer mostraste tus deseos Y voy subiendo el tono de calor Y voy vertiendo todo mi esplendor Ayer dijiste que me querías Los entiernos de tus labios Abriéndome a sentir Ayer Limpiaste todo el pasado De tu brillo Del rocío De tus manos junto a mi Florecer solo contigo Ayer 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 Quisiste ser mi amiga Ayer Ayer Mostraste tus deseos Y voy Y voy Y voy Y voy Y voy Con el límite Y voy Y embriendo todo el vivre Ayer Limpiaste todo el pasado, fresco brillo del rocío de tus manos junto a mí, ayer. Limpiaste todo el pasado, fresco brillo del rocío de tus manos junto a mí, ayer. Limpiaste todo el pasado, fresco brillo del rocío de tus manos junto a mí, ayer.